Culpa mía llega a Prime Video en cualquier momento, es una historia de amor. Tenés carreras de por medio y hay una cosa ahí hot que me encantó, que estás protagonizada por ellos dos. Gracias chicos por estos minutos. Me encantó esto que les digo, que tiene como una cosita ahí de fuego que en una película romántica, para mí, la pantalla me tiene que tirar algo de eso. Y acá está y eso me parece que está buenísimo. Gracias por estos minutos. Y más allá de que se conocían, ¿cómo trabajaron la química de esta pareja? Pues teníamos una coach de intimidad, que obviamente nosotros tenemos mucha química como personas y como amigos y como todo, pero a nivel de cosas sexual y en cámara es muy complicado. Y muy importante tener un coach de intimidad como Maitane, que la verdad es que te queremos. Y es muy importante que nos guíe un poco, sobre todo en nuestro primer proyecto tan grande, protagonizando. Y con ella hicimos muchos ejercicios. Obviamente todo viene de una base nuestra que ya nos llevamos muy guay y ya está ahí. Pero confiando mucho en el otro y teniendo esa seguridad. Más allá de que uno es actor y demás, cuando llegan esas escenas, ¿uno tiene un poquito como de miedo? ¿Llega ese día, hay que hacerlo y demás? ¿O uno ya confiando en el otro está más tranquilo? Bueno, sí que es cierto que cuando confías en la otra persona vas más tranquilo aún. Pero ya de por sí nosotros, al menos yo, por ejemplo, yo voy bastante tranquilo a rodaje, con todo ya preparado y más que ensayado y todo. Sí, o sea, al final es una coreografía ensayada. Es verdad que yo, por mí, si tienes ese de, ay, sé que es este día, que eran tres días, bueno, toca hoy, bueno, tal, qué tal. Pero luego esto, se rompe el hielo tan rápido, o sea, ya solo como en los momentos de tener que vestirnos y ponernos como las cosas que nos tapan y ayudarnos el uno al otro y tal, estar como, es como todo tan poco hot y tan poco glamuroso. La magia del cine hace que sea hot para nosotros. Exacto, pero luego como en el momento estás ahí en la playa a las tres de la mañana, muriéndote de frío, te arropan con un colchón cada vez que dicen, corten. Y luego el director quiere que mojes los pies en el agua. Los pies en el agua, que nos pelamos, exacto. Entonces es como que en realidad todo se hace mucho más gracioso. Sí. Y de lo que luego... Sí, o sea, que lo que dicen de nada, las escuelas de sexo es como más frío, que lo es, que es normal. Pero bueno, cuando tienes una buena compañera como yo... Está buenísimo, totalmente. Sí, pues es más fácil. Recién hablábamos fuera de cámara las películas y las series adolescentes que, por lo menos a mí, yo veo mucho, no me dan a veces la química que encontré en Culpa Mía. ¿Qué creen que tiene que tener justamente una película adolescente? Vamos. No, ¿qué creen para ustedes que tiene que tener cuando ven un contenido adolescente para que les llegue? ¿Qué buscan ustedes? Yo creo que depende de cada proyecto lo que ese proyecto quiera enseñar. O sea, creo que justamente para nosotros y en esta peli lo más importante es la química de estos dos personajes y que te enamores, pues, o de uno o del otro, dependiendo de cada persona, pero sobre todo de esta pareja y que quieras tener algo tan intenso como lo que viven estos dos personajes. Entonces, sí, obvio, si es una historia de amor, creo que esto que digo para mí es muy importante y creo que también se consigue si cada personaje tiene como su mundo interior y exterior y tal y hace que luego cuando se juntan haya algo más que solo sexo o solo esa atracción física o etcétera, que al final es lo que le pasa a nuestros personajes. Es que a mí me parece que estos personajes tienen tanto mundo, ¿no? Cada uno que cuando se juntan uno quiere que pase lo que tenga que pasar. Claro. ¿Cómo trabajaron también cada uno por separado los personajes? Más allá de que está la trilogía. ¿Leyeron los tres libros para entender la fotografía completa o trabajaron puntualmente con el guión? Pues en un principio... Con el guión de la película, digo. Sí, 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 en un principio con el guión empezamos a trabajar y tal, pero luego sí que hice lo que para inspirar un poquito más en el personaje y tal. Así que, bueno, yo por ejemplo me puse los audiolibros porque no tenía tiempo de leérmelo, pero sí, y un poco para coger el rollito y el ambiente. Pero eso, mi personaje, por ejemplo, me inspiré en algunos proyectos así de series adolescentes, de algunos compañeros míos de trabajo o de algunos amigos míos que en la vida real son un poco así. Entonces, bueno, coger un poco de ese cliché de cada uno y coger lo que me interesaba para Nick. Bien. Sí, y yo un poco igual. Y aportar un poco de nosotros también al personaje, ¿no? Eso era muy importante. Sí. Entonces, bueno, eso. Sí. Yo me leí... O sea, creo que al final, pues eso, el libro está todo mucho más detallado y encima el libro está escrito en primera persona, que eso es también súper importante. Y de los dos, hay partes que las cuenta Noah y hay cosas que las cuenta Nick, que creo que es muy guay poder como entrar en la cabeza de los dos personajes y poder leer eso y decir, ah, vale, esto lo hace por esto y esto es, está explicado por esto y esto es lo que él piensa en este momento de ella. Y como ver eso, es un poco como una Biblia. Yo me leí los tres de seguidos. Qué bueno. Porque no podía parar, me los comí en un finde o algo así. Y es verdad que al final creo que para esta película, que es el primer libro, no hacía falta leerme los dos. Claro, bueno, pero... Porque tal, pero sí, bueno, ya eso era más por curiosidad, intriga. Chicos, y les pido que me digan cuál es su escena favorita de la película. Totalmente por separado, no pueden decir, ah, sí, yo también. No. Vale. Una tuya, una... Yo digo, yo lo tengo muy claro y ella lo sabe. Son las peleas. Ok. Yo es que era las escenas que más me he trabajado con los especialistas, luego también los en las carreras, fue lo que más tenía ganas de rodar y era como algo muy distinto que no había hecho hasta ahora, entonces me apeteció. Y quedaste convencido, ¿te gustó cómo quedó? Totalmente, o sea, los especialistas son los mejores y la verdad que ha sido un gustazo. Muy cómodo y nada, aprender cosas nuevas a mí me encanta y aprendo muy rápido, entonces yo full concentrado y a sacarlo. ¿Y por eso? Yo... ¿Cómo ha quedado? No tanto de como rodarlo y tal, rodarlo fue un poco más complicado, pero con cómo ha quedado y me encanta la escena en la que estoy como súper borracha hablando durante tres minutos, contando, filosofeando y tal, para mí es de las más graciosas. Y luego hay un miniclip de tres segundos en los que estamos en la playa que fue pues eso, como, bueno, haced lo que queráis, no sé qué, no sé cuánto, y nos pusimos como, pues, hacer el tonto. Y para mí es como muy... Éramos nosotros. Éramos nosotros, era muy real y para mí es como muy bonito de verlo. Está bueno. Sí. Bueno, chicos, felicitaciones, gracias por estos minutos. Y ustedes del otro lado, culpa mía, en Prime Video. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias por ver el video!